Hola, mi nombre es Amanda, estamos en la Escuela de Cocina Saludable de Gamefuel y en este vídeo os voy a enseñar a preparar un Pumpkin Spice Latte, es decir, un latte de calabaza con especias, súper especiado y rico, perfecto para calentarnos en invierno. Para preparar esta receta tan solo necesitamos un poco de bebida vegetal, yo he escogido bebida vegetal de avena, pero podéis utilizar la que tengáis en casa sin problema. También vamos a utilizar un par de cucharadas de vallas del Goyi, dos o tres dátiles, yo tengo tres porque son bastante pequeños, un poco de nuez moscada, un poco de cardamomo, una cucharada de canela en polvo, una cucharada de jengibre en polvo y también un poco de calabaza asada. Vamos a comenzar calentando un par de tazas de bebida vegetal y añadiremos los dátiles, las vallas del Goyi y las especias. Al tiempo que la leche se va aromatizando con todo lo que le ponemos, conseguimos de esta forma que las vallas del Goyi y que los dátiles queden más blanditos y se puedan triturar con mucha más facilidad. Entonces ponemos a calentar la leche y añadimos directamente los dátiles y las vallas del Goyi y las especias. Aquí tenemos la canela y el jengibre, esto es nuez moscada que la vamos a rallar, como una cucharadita. Y aquí tengo unas cuantas vainas de cardamomo, que lo que vamos a hacer va a ser partirlas y echar su interior. Lo movemos un poquito. Y vamos a dejar que se cocine unos diez minutitos a fuego medio, o sea que hierva un poquito, pero no que esté hirviendo muy fuerte, ¿vale? Y mientras tanto lo que podemos hacer es pelar la calabaza y quitarle las pipas. Como veis es muy muy fácil de pelar y de quitar la piel cuando tenemos la calabaza asada, porque queda mucho más blandita y es muy muy fácil. Esta calabaza está asada en el horno durante unos 45 minutos a 180 grados, sin nada, sin aceite y sin sal y sin nada. Bueno, ya hemos tenido hirviendo a fuego bajo medio unos diez minutitos la leche vegetal con todas las especias, con las bayas del goji y con los dátiles. Lo vamos a añadir a una batidora. Y ahora vamos a añadir la calabaza asada y trituramos, tan sencillo como es. Bueno, pues ya lo tendríamos listo. Huele delicioso, tenéis que hacerlo porque es, ya habéis visto, muy muy fácil y para las meriendas, la media tarde de otoño-invierno es una receta perfecta, os va a encantar. Bueno, ya tenemos nuestro pumpkin spice latte. Yo lo voy a servir y ahora voy a ajustar la consistencia de la bebida con un poco de bebida vegetal extra para que quede al gusto, bueno, a mi gusto en este caso. Y en casa os recomiendo que hagáis lo mismo porque es verdad que esta receta queda un poco densa, como podéis ver, pero es perfecto para tenerlo hecho, añadir un poco de bebida vegetal y así poder tener la preparación base en la nevera y una bebida lista en poquísimo tiempo. Entonces nada, simplemente voy a añadir un poquito más de leche vegetal, lo voy a remover un poco y ya tendríamos listo nuestro latte. Ahí está, perfecto. Voy a añadir un poquito de canela extra. Esto lo podéis hacer al gusto. Y ya tendríamos lista la bebida. Espero que os haya gustado mucho y que la hagáis para esas tardes de sofá y manta en casita con vuestra familia, con vuestros amigos. Y nada, contarme qué os ha parecido en los comentarios, cómo os ha quedado y si la habéis hecho en casa. Nos vemos con mucha más Gasolina Verde en el siguiente vídeo.